Ahora comienza, conéctate con gente buena. Si quieres sembrar para un año, siembra semillas. Si quieres sembrar para una década, siembra árboles. Si quieres sembrar para la eternidad, dedícate a enriquecerle la vida a tu gente. Yo te reto, y no solo yo, los buenos te retamos, porque tienes herramientas extraordinarias para actuar, inventarte, reinventarte y siendo disciplinado y comprometido con tus metas, te conviertes en una gota poderosa de una ola poderosa. Al bien, no lo para nada ni nadie, porque los buenos somos más. Mis amigos, es un placer compartir con ustedes, siempre estamos en la actitud de sembrar semillas. Hay un mensaje que dice, si quieres planificar para un año, siembra semillas. Si quieres planificar para una década, siembra árboles. Si quieres planificar para la eternidad, dedícate a enriquecerle la vida a la gente. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Tenemos a Leopoldo Reyes desde Orlando, Florida. Leopoldo, un placer saludarte. Gracias, igual, Jotáger. Siempre agradecido que me invites aquí. Siempre, siempre es un placer. Y tenemos a Linet Rodríguez. Linet, un privilegio poder volver a compartir contigo. Gracias y gracias a todos ustedes, siempre, por recibirnos en sus hogares. Eso es. Y tenemos a nuestro amigo José Cancel, el coach José Cancel, que está en Orlando, Florida. Es un placer, José, darte la bienvenida nuevamente. Gracias, gracias. Aquí para, primero agradeciendo la oportunidad y luego, pues, de ser presente con ustedes. Quiero decirle que ustedes participaron en el Congreso pasado y fue muy interesante porque hemos recibido muchos comentarios. Uno no se imagina la cantidad de personas que ven esto diferido. Pero yo he seguido recibiendo comentarios, llamadas, mensajes. Eso se queda ahí dando vueltas y sigue corriendo. Y entonces, pues, esos son semillas. Por eso dije, si quieres planificar para un año, si es una semilla. Nosotros estamos esperando semillas para las futuras generaciones. Ayer en la tarde vino una visita muy especial a mi oficina. Se llama Yasmín, mi nieta. Y entonces, cuando yo abrí el papelito, dice, fue en Yasmín Román. Y entonces puso, abuelo, I love you. ¡Qué bello! Entonces, ¿qué pasa? Es que tú dices, caramba, mira el legado, ¿no? I love you, abuelo. Entonces, pues, yo le di un abrazo. Eso es oro. Bueno, entonces, hay que saber valorizar estos tiempos. Las oportunidades que tenemos de poder compartir. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Y es sobre las crisis. Las crisis traen oportunidades. Y el tema es identifica la bendición que puede traer una crisis. Cuando en esos momentos de crisis tú no puedes pensar en bendición. ¿Estás pensando en dolor, en cambio, en sufrimiento, en malestar, en pérdida, en inseguridad? Oye, Leopoldo, ¿podrá haber una bendición detrás de esa adversidad? J.R. siempre la hay. Una cosa es que no la veamos en el momento, como tú dices, que muchas veces no tarda mucho para darse cuenta. Pero realmente en una crisis siempre hay bendición. Nosotros venimos a la vida a evolucionar. No existiría la evolución ni habría un propósito de vida si no hay crisis. La crisis no es más que una especie de encrucijada que nos encontramos en el camino donde nos preguntamos qué hago, qué podemos hacer. No sabemos qué hacer. Viene la incertidumbre. La incertidumbre se refiere al futuro. ¿Qué va a ocurrir? Eso nos pesa en ese momento. Eso no nos preocupa en ese momento. Por eso es tan importante nosotros siempre hacer un viaje hacia nuestro interior. Y una frase que yo siempre digo es poner nuestra mirada en modo de selfie, que es mirarnos a nosotros mismos, pero por dentro. Porque adentro están las respuestas, no están afuera. Las crisis, siempre hay cosas que pasan a lo externo de nosotros. Pero una cosa es lo que pasa afuera y otra cosa es lo que pasa adentro de nosotros. Por eso el mismo acontecimiento para alguien representa una crisis y para otros no. Por lo tanto, es muy importante ver cómo vemos cada acontecimiento que nos ocurre en la vida para poder entonces discernir y decir, bueno, esto está pasando, pero no significa que se acaba la vida, pero no significa que se acaba un proyecto, pero no significa que se acaba una relación. Entonces, ¿qué pasa? Que podemos seguir adelante siempre. La bendición viene porque en una crisis siempre hay un dolor. Al haber un dolor, el dolor no es más que el aviso de que algo debe de cambiar en la vida. El dolor es como el GPS. El GPS, mientras nosotros vamos en la ruta correcta, el GPS está tranquilo dándote dirección. Cuando nos equivocamos, cuando cambiamos de ruta, el GPS no te deja tranquilo y te sigue diciendo, dobla por aquí, dobla por aquí. El dolor se mantiene hasta que tomas de nuevo la ruta correcta. Quiere decir que todos vamos a pasar por crisis. Todos tenemos tiempos de cambios, cambios de edad, cambios de ambiente, a veces cambios de pareja, cambios de trabajo. Linet, como coach, yo me imagino que has trabajado con mucha gente que están pasando por crisis. ¿Cómo podemos enseñarle a las personas a sacarle provecho de esa oportunidad? ¿Y qué bendición puede traer esa crisis? Esa es una pregunta que a mí me choca y me llega a lo profundo porque lo uso muchas veces. Cuéntame tú cuál es tu experiencia. Mira, hay que entender que las crisis son unas situaciones que no son aisladas, como un problema que te puede surgir en tu día a día. La crisis viene acompañada de angustia, te cambia tu flujo de vida diaria y te crea unas emociones que tal vez nunca has experimentado, como lo que es la angustia, la sensación de que aquí no hay salida, inclusive de que piensas que te vas a morir si esta situación no se resuelve, porque la angustia es mucho mayor y tenemos que empezar entonces a intentar hacer una pausa, apaciguar esas emociones porque las crisis no son eternas y es bien difícil, como estaba diciendo Leopoldo, entenderlo en esos momentos porque no estamos viendo lo que es la salida. Pero una vez que apaciguemos, tenemos que buscar qué razón o qué movimiento yo tengo que hacer de esta situación que me está pasando para yo entonces seguir fluyendo y tratar de lograr, tal vez no la normalidad nuevamente, porque las crisis cuando vienen un poquito más intensas y no son cosas que se solucionan de un día para otro, pero sí entender qué cosas debo hacer para, primero, reinventarme, entender que tengo que hacer unos cambios que van a traer una solución a esta situación o a esta crisis que nunca había experimentado. Puede ser en salud, a mí me sucedió en salud y fueron cambios drásticos, son cosas que te preguntas, ¿qué hago? ¿Cómo voy a solucionar esto? ¿Quién me puede ayudar? ¿Me siento solo? Y entonces empezar a ver qué tú tienes a tu alrededor, en quién tú te puedes apoyar, aparte de que tienes que apoyarte en tu fe, en creer en ti, en lo que sean tus creencias espirituales, y de ahí empezar a sacar, como dices tú, esas semillas que tenemos internas, que a veces no solamente las descubrimos en las crisis, porque las crisis hacen que nosotros o saquemos nuestro lado más oscuro, y de ahí entendamos que no nos queda nada más que coger impulso y volver a resurgir, y empezar a desarrollar habilidades y capacidades y actitudes que antes no practicábamos y que nos van a hacer mejores para poder salir de esa situación que siempre viene a un mejor cambio. Excelente. Fíjate que cuando yo tengo una persona frente a mí hablándome de crisis, yo le recomiendo cinco preguntas. Le pregunto, ¿qué es lo más malo que te puede pasar? Vas a perder la vida, el matrimonio, la carrera, la salud, las finanzas. No va a pasar nada de eso. Ah, pues eso tiene solución. Le pregunto, ¿quién te puede ayudar? ¿Quién ha resuelto esta situación antes? Exacto. Le pregunto, ¿qué cambios tú crees que debes dar para salir adelante? Puede hacer el cambio de interpretación, porque no es lo que sucede si no es como tú lo interpretas. Está lloviendo y te da coraje, está lloviendo y le da felicidad. ¿Es el mismo aguacerlo? ¿Dónde está el problema? Es la interpretación del aguacerlo. Entonces, ese tipo de preguntas, y nosotros como coach usamos las preguntas para hacer concientizar a la persona a que busque dentro de sí esa respuesta. Y he usado este tipo de preguntas por muchos años y me ha funcionado. Yo mismo me las tengo que aplicar. Sí. Ok. José, tienes el micrófono apagado. Es importante que sepan que la crisis despierta el potencial tuyo. La crisis te saca de la zona de comodidad. La crisis te lleva a ver otros escenarios. Y pues ya estoy viendo cosas buenas dentro de la crisis, ¿no? Que me voy a conocer y como dijo Leopoldo, voy a buscar dentro de mí qué tengo que hacer. José, esta introducción, ¿qué te ha parecido? Bueno, sí, yo creo, J.R., que una de las cosas más importantes, como acabas de mencionar, que yo considero una crisis. ¿En qué perspectiva yo lo pongo con relación a mi vida y a la situación que estoy viviendo? En otras palabras, ¿qué importancia le doy a los sucesos que ocurren? ¿Verdad? Porque lo que, como acabas de decir, lo que es una crisis para uno es una bendición para otro, ¿no? Estoy muy de acuerdo con lo que Leopoldo exponía, que la crisis... Recordamos primero que los japoneses dicen que crisis es igual a oportunidad, ¿no? Pero hay quienes dicen que no. Y hay quienes dicen que no es exactamente así, sino que la crisis te da la oportunidad de buscar alternativas, como acabas de decir, y de crear nuevas oportunidades, de buscar esas nuevas oportunidades. O sea, es como menear el palo para que caigan los aguacates o los mangoes que están ya maduritos, ¿verdad? Entonces, eso, si nosotros, si el ser humano, si la persona se prepara, ¿verdad? Y comienza a poner los problemas y las crisis que traen los problemas o las situaciones en su justa perspectiva, entonces va a poder dar ese paso crucial, buscar la alternativa, de buscar la oportunidad, crear la oportunidad dentro de un momento que es difícil, que como dijo Leopoldo al principio, es un momento crucial, ¿verdad? Y ese es el punto. O sea, hay siempre interpretaciones. Hay personas que ahora mismo están pasando por crisis poderosísimas, han perdido seres queridos, han perdido su trabajo. Yo veo esos ríos llenos de gente pasando hacia otro país. Eso me rompe el corazón, ¿verdad? Las situaciones, las guerras, son crisis poderosísimas que nosotros no podemos controlar. Pero, como estamos enfocados en nuestra crisis, no nos fijamos que todo lo que está pasando en el mundo puede ser mucho más difícil de lo que tú estás pasando, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante, ver con qué estoy comparando mi crisis. Entonces, ¿cuál sería el plan, Leopoldo? Estrategias, herramientas que le podemos dar a las personas para aprender a interpretar esa crisis y buscarle el lado positivo. Ya dijiste que buscar dentro de ti, eso me parece fabuloso, pero ¿hay alguna otra opción? Claro que sí, J.R. Lo primero, la aceptación. La aceptación de que la vida es así. La aceptación de entender que desde pequeños vamos a la escuela y no podemos pretender que lo que nos van a hacer chistes es el día entero, sino que nos van a dar clases, que nos van a dejar tareas y que nos van a poner exámenes que van a entrar dentro de nosotros como en una especie de crisis de nervios, de qué va a pasar, de si voy a pasar el examen o no, si voy a pasar el curso o no. Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo pasa en la escuela, en la universidad, en los trabajos. Nos retan a muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Toda crisis que se presenta empieza en nosotros para nosotros tener que aceptar lo que está ocurriendo primero para entonces luego ver qué hacemos con eso. Porque no es lo que ocurre, es lo que hacemos con lo que ocurre. Y eso lo hemos mencionado incluso en otros programas de Mesa Redonda. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo salir de la crisis? El paso uno es ese. Interiorizar que esto es parte de la vida, que si no fuera parte de la vida no hubiera un propósito, no hubiera una evolución. Cuando tú entiendes el concepto, ya tú empiezas a avanzar. Ya tú empiezas a entender, oh, esto es parte del juego. Y aunque no veamos la crisis como un juego, pero la vida es como si fuera una especie de juego donde se nos presentan obstáculos para ver qué hacemos con ello. Porque si no, no hay evolución. Por lo tanto, la aceptación es el primer paso. Vamos a aceptar que estoy en crisis, pero eso no significa que voy a bajar la guardia. Porque hay gente que se habla, estoy en crisis. Y me lo transmiten con un dolor y una tristeza. Dicen, bueno, estás en crecimiento, estás en cambio, estás en un proceso de evolución. Y los únicos que no tienen crisis son los que están enterrados. Todos nosotros que respiramos tenemos que tener crisis. El nene cuando cambia de edad tiene crisis. La nena también. La mamá tiene crisis. Tiene un embarazo. Ahí hay crisis. Ahí me va el dolor. Va a ser de bendición ese bebé, pero hay que pagar un precio, ¿no? Entonces, yo creo que la crisis para mí de esta década, yo me imagino que es la que estamos viviendo, que hemos acabado de vivir de la pandemia. Porque aunque vivimos huracanes, terremotos, situaciones financieras, pero esta como que fue para todo el mundo. El mundo colapsó. El sistema financiero, la salud, muertes masivas. Entonces, es una crisis poderosa. ¿Qué podemos aprender de eso? Es la pregunta. ¿Qué proceso de aprendizaje el INET puede traer esa crisis? Si cogieramos la pandemia como ejemplo. Bueno, es volver a reinventarnos. Cuando pasó la pandemia, todos estábamos prácticamente con un impacto. No solo por miedo a nuestra vida, sino por la seguridad de los que amamos. Luego, el perder la libertad de tener que movernos, de trabajar, de poder hacer las cosas que nosotros hacemos para poder sustentar nuestro día a día o nuestro estilo de vida. Y de momento descubrir que no se puede. Pues prácticamente el proceso se hace fuerte, crea crisis, creó muchas crisis. La salud mental se vio bien afectada en toda la población a nivel mundial porque muchos no sabían cómo reaccionar y cómo manejarse y manejar lo que sentían, que era lo primero. Bueno, ahí empezamos a ver cómo la gente empezó a desarrollar habilidades que nunca pensaron como la creatividad, porque tengo que subsistir, pero desde mi base, desde mi lugar seguro, ves que viene siendo mi hogar. Entonces, desde allí tengo que despedar y decir, pues mira, me puedo desarrollar de esta forma, me puedo reinventar en esta. Las crisis me están dando esta oportunidad de desarrollar la escritura, de desarrollar programas, de desarrollar diferentes habilidades que teníamos dormidas porque todos tenemos la capacidad de desarrollar muchas habilidades. Lo que pasa es que unas vienen por instinto, porque ya vienen en el DNA, como dice uno, a través de la música, la poesía, la escritura, el dibujo, lo que es el arte. Pero todos los que tal vez no lo hemos desarrollado, podemos hacerlo cuando estamos en momentos de crisis. Nuestro subconsciente se abre para buscar soluciones y expandirse. Cuando tú eres una persona que eres súper positiva, que te gusta luchar por tus sueños, que no importa la situación en que te veas, siempre vas a tener unos objetivos y los vas a modificar dependiendo de las diferentes situaciones que te sucedan, ahí es que tú empiezas a desarrollar lo que es todas esas habilidades que nos han permitido ahora mismo prácticamente innovar, no solo a nivel de tecnológico, como estamos haciéndolo hoy. Antes no veías un coach a través de las cámaras dándote soluciones, hablando contigo. Ahora sí, ahora estamos a la distancia de una llamada para vernos en pantalla y estar cerca. Y todos esos desarrollos, cuando vienes a ver, han sido para bien y han sido para mejorar porque aquí todos necesitamos entender que siempre estamos en la necesidad de aprender y que nacimos aprendiendo y así llegamos a la muerte. Tenemos que aprender hasta el último día de vida que siempre va a haber algo que no sepamos. Sí, señora, así es. Todos los días aprendemos algo. Es interesante y me pongo a pensar porque el tema a mí me toca. Me toca porque, no solamente a mí personalmente, sino por todos los seres queridos que me rodean, que han estado en situaciones de crisis. Recientemente falleció un primo de 57 años de cáncer. Mami fue al médico a sacarse de una catarata y se le quedó un pedacito ahí dentro y ahora hay que volverla a operar. Son crisis que tú no tienes en el plan. Y yo me imagino que todos los que nos están viendo se pueden identificar con este proceso que tú tienes un plan y de momento te lo cambian. Dicen, mira, no, 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 no puedo ir para allá, hay que ir para acá porque ahí pasó esto. Entonces, hay una... hay una revisión continua. Ahora, el tener la expectativa positiva, el creer que puedo mejorar, el creer que puedo seguir, el creer que se puede mejorar, ¿qué importancia tiene, José, el creer, el esperar lo mejor, el tener una expectativa positiva? Bueno, yo te diría que esa es la base de todo. Como nos decía Leopoldo hace unos minutos, aceptarla. Aceptar que estamos frente a una crisis, frente a una situación diferente, frente a una situación que no esperábamos, frente a una situación donde no tenemos control. Eso está aquí, está frente a mí. No debo, creo yo, no debo comenzar a negarla. No debo comenzar, ¿por qué me sucede esto a mí? Eso es una pregunta que no tiene razón de ser, ¿verdad? En ese momento. Dentro de esa aceptación, puede ayudarte el saber que las crisis son temporeras, por ejemplo, que no hay una crisis que dure para siempre. Mientras más pronto puedas verla como algo temporero, puedes comenzar entonces a ver las soluciones, ¿verdad? Un segundo punto sería estar observando, estar muy pendiente. Por ejemplo, hacernos la pregunta, ¿qué es lo que no estoy viendo a simple vista en este momento de mi vida? Que me encuentro en esta crisis, que me encuentro en este momento difícil. ¿Qué es lo que no estoy viendo a simple vista? Que tengo que hacer una observación más profunda, que tengo que hacer un esfuerzo adicional ¿para qué? Para entrar entonces a buscar la oportunidad, a buscar una solución, a buscar una salida a ese momento difícil que estoy enfrentando. Entonces tenemos que aceptarla, ¿verdad? Que saber que es temporera, tenemos que observar y lo más importante o parte de todo este grupo de cosas importantes, de puntos importantes, ¿quién me acompaña? ¿Quién está conmigo como grupo de apoyo? ¿Quién me rodea? Como dijiste hace unos minutos, ¿quién ha pasado por esto antes que me puede dirigir en este momento a una solución más rápida, más efectiva, que me pueda ayudar a abrirme los ojos para que entonces yo busque esas soluciones que necesito? José, lo que estás trayendo es bien importante, todos ustedes están trayendo cosas importantes porque la gente en este momento está hablando de problemas y si tú te rodeas de gente que te están hablando también de problemas, pues nadie va a ver soluciones. Tienes que buscar gente que sepa más que tú, que te quieran apoyar, que tengan sabiduría para decirte mira, busca ayuda, haz esto, este te puede ayudar, este sabe más que tú sobre eso, pregúntale, pero es el resultado de las cinco personas con quien más pasas tiempo. Entonces, Leopoldo, ya aquí el tiempo pasa más rápido y cuando nosotros nos reunimos como que el reloj corre más rápido también. estamos aquí sembrando una semilla en el día de hoy y cómo yo puedo ver esta crisis como una oportunidad, cómo yo puedo sacarle provecho a esta crisis, cómo yo puedo crecer de esta crisis y es duro, es duro porque cuando hay dolor y hay malestar y hay frustración y hay pérdida, ver algo bueno dentro de eso es difícil, pero yo creo mucho en la oración y creo mucho en vivir un día a la vez. ¿Cuál es importante, Leopoldo, es vivir un día a la vez? Eso tú lo estás diciendo como una clave del éxito porque el vivir un día a la vez nos lleva a nosotros a vivir el hoy, el presente, dejando el pasado atrás que nos perturba y dejando la angustia que nos produce el futuro porque no sabemos lo que va a ocurrir. Por lo tanto, la única forma de vivir un día a la vez y de vivir nuestro presente que es hoy es precisamente tachar el pasado, tachar el futuro y vivir el hoy. Esto no quiere decir que no hagamos planes, esto no quiere decir que no tengamos proyectos, que no tengamos metas con fechas específicas, ese no es el punto. El punto es que el camino que no ha llegado no nos angustie y que no nos pese y nos duela el que pasó para que podamos seguir fluyendo. La vida es algo que tenemos que entender que si no fluimos, si no caminamos, no sé si fuiste tú que dijiste también en otro programa, nos montamos una bicicleta, si dejas de dar pedales, que pases, nos caemos. Entonces, la única manera de seguir avanzando, Jotar. Mira, Linet, en la parte de la gente que yo he conocido que ha tenido mucho éxito y que han quedado en la historia, una de sus características es que tuvieron muchas crisis. Abraham Lincoln quedó como un presidente extraordinario, pero tuvo que ver con una guerra a seguir y ver con un problema serio que era en la esclavitud. Jesucristo cambió la historia. Y los que viven alrededor nuestro, Apple, Microsoft, son líderes que han cambiado la historia, pero esa gente no ha tenido que decir. Definitivamente. La respuesta es sí. Pero lo importante fue que Mandela estuvo 27 años preso y salió de ahí para la presidencia de su país. También. Y este señor Gandhi liberó un país y nunca ganó un caso. Era abogado. Nunca pudo defender a nadie, pero defendió una nación y dejó un legado de un país libre. Entonces, tienes que ver que el dolor en la crisis te ayuda a madurar, a crecer, a fortalecer tu potencial. Y eso sería bueno, que tú me comentaras en tu experiencia cómo esa cantidad de dolor acumulado que hemos vivido nos ayudan a ser mejores personas y nos ayudan a ser más eficientes y nos ayudan a madurar y a tener más sabiduría. Bueno, cuando tú estás en una crisis, mi experiencia fue en una crisis de salud donde empiezan primero los por qué y tienes que sustituirlos por para qué, ¿verdad? Que es algo que tienes que aprender y que es como que una regla para superar las crisis. Sustituirlos por qué, por el para qué. ¿Ves? Y entonces, entre tanto dolor tienes que aprender que no te debes sumergir y que lo último que cada persona debe perder es la esperanza porque debe creer tanto en Dios como en uno mismo de poder superar la actitud mental, la actitud positiva. Yo creo que es el factor clave para uno superar todas esas crisis que van haciéndonos más selectivos en lo que va a ser nuestro sueño o lo que vamos a decidir que nos importe. Te dejan de importar etiquetas, cosas que no tienen importancia, que a lo mejor tú le dabas importancia y te desvivías por ellas. Esas cosas empiezan a verte o a verse ante tu perspectiva con el valor que le corresponde y ya no te ahogas en un vaso de agua como dice uno sino que empiezas a buscar la solución de no ver ese vaso vaciándose sino como ver ese vaso como una oportunidad de decir aquí yo tengo todavía algo para beber y puedo buscar cómo seguir llenándolo y cultivándolo y pues prácticamente eso sucede con nosotros cuando estamos en una crisis vamos dándole prioridad importancia a las cosas que realmente deben tenerla salimos de estas superficialidades y entendemos que el amor la fe la paciencia la esperanza y siempre el optimismo son parte de lo que debe ser nuestro día a día para afrontar no solo una crisis sino ayudar a otros afrontar también las crisis ajenas excelente bueno José estamos terminando el programa contigo que te llevas de este compartir José bueno sabes que estoy en un cambio me acabo de llegar hablando de Puerto Rico yo traje mi carro etcétera o sea que voy a estar acá más tiempo del que se viró la tortilla antes estaba más tiempo en Puerto Rico ahora voy a estar más tiempo acá y definitivamente eso genera preocupaciones puede generar crisis pero una de las cosas muy importantes que quería compartir con ustedes es poner estos sucesos que nos ocurren en la perspectiva correcta como yo los coloco en mi mente como yo los coloco frente a mí este buscar cuál es la importancia real o es una gran oportunidad puedo yo crear de este momento de alguna incertidumbre que puede llegar a ser un momento de crisis increíble puedo yo detenerme observar y entonces mirar las oportunidades que se presentan eso es bien importante ponerlo en la justa perspectiva y lo otro es lo que decía Leopoldo estás en una bicicleta dentro de lo que aparenta ser una crisis sigue pedaleando sigue pedaleando mira este es un programa que hay que volverlo a hacer porque hay tanto que decir y tanto que apoyar pero creo que hemos hecho una gran aportación quiero agradecerle mucho a ustedes se pueden comunicar directamente con Leopoldo Reyes a su website leopoldoreyes.com Linet Rodríguez está en Facebook tiene su página de Facebook y está disponible también vía telefónica José Cancel tiene su teléfono que es el 787 448 0848 quiero agradecerle mucho que hayan venido hemos hecho un gran trabajo les felicito y espero que nuestro público aprecie este esfuerzo que estamos haciendo que estamos enriqueciendo su vida hasta la próxima hasta la próxima estamos agradecidos por la oportunidad de poder compartir contigo siempre la actitud de apoyarte tenemos una página que es jrromanmotivando.com que es la página que tiene nuestras cuatro plataformas es la plataforma de la Academia del Circo del Éxito que estoy chequeando aquí mi biblioteca tenemos aquí seis módulos para ayudarte a prepararte y a desarrollar tu potencial identifica tu vocación y tu pasión para reinventarte este es el módulo número uno donde vas a tener aquí unas herramientas poderosas que te van a ayudar a identificar cuáles son esos talentos esas habilidades esos dones que tú tienes que muchas veces no se utilizan no porque uno no los conoce o no quiera sino que la labor que uno hace no le permite desarrollar ese potencial y en este programa tú vas a tener una serie de evaluaciones vas a conocer cómo se hace una reingeniería personal y te va a dar la oportunidad de identificar tu vocación yo estoy seguro que este programa va a ayudarte mucho junto al segundo módulo del programa que se llama define tu propósito alcanza tu visión este programa es un programa espectacular porque cuando tú tienes una pasión tú tienes un interés en hacer algo te das cuenta que tienes que trabajar y alcanzar la visión es ver hacia dónde tú vas en qué persona te quieres convertir este segundo módulo te lleva paso a paso acuérdate que estos programas tienen sesiones de coaching para que tú les saques provecho a esta oportunidad y puedas prepararte puedas prepararte esto viene acompañado con seis manuales seis videoconferencias o seis videos grabados donde te vamos a llevar paso a paso para revisar cuál es tu propósito en qué área tú eres productivo cómo si no conoces tu propósito pues hay que descubrirlo vas a trabajar con tu visión con tu tu trabajo para desarrollar la confianza y vas a identificar qué quieres mejorar y qué persona te quieres convertir una vez que terminas el segundo módulo pasas al tercer módulo es vence los virus de tus pensamientos esto es un módulo poderosísimo que te lleva a hacer una reingeniería mental y te lleva a hacer un detox aprender a trabajar con el estrés con ese esos sentimientos de inseguridad de duda de falta de confianza y te vamos a estar acompañando porque vas a tener una radiografía de tus pensamientos vas a revisar cómo es tu diálogo interno vas a trabajar con tus actitudes vas a desarrollar unos hábitos poderosos pasas luego al cuarto módulo rompe los bloqueos que impiden tu éxito este programa te va a ayudar extraordinariamente porque te va a ayudar a trabajar con tu capacidad de comunicación interna cómo tú te estás comunicando vas a encontrar aquí una guía para que puedas trabajar y romper esos bloqueos que están impidiendo que tú puedas crecer y desarrollar el cuarto módulo estamos aquí aprende a utilizar tu tiempo y planifica tu éxito debe ser el quinto módulo aprende a utilizar tu tiempo y planifica tu éxito es un programa de planificación desarrollo personal para que tú puedas conquistar tus metas y puedas crecer y te va a gustar mucho este es un programa que tiene mucho ejercicio mucha evaluación y como vas a reunirte con el coach ahí vas aclarando las dudas el sexto módulo reinventate para triunfar aquí te vamos a dar unas herramientas poderosas para hacer completar esa reingeniería personal y las personas que han tomado este programa me han dicho JR esto me ayudó a levantarme a ver una nueva persona crear una nueva persona y yo estoy agradecido de servir de facilitador a todos estos estudiantes seguro que si te das la oportunidad busca en nuestra página reinventateahora.com esa es la página que debes visitar de la Academia de Facilitadores reinventateahora.com visita esa página estudialo y si este programa es para ti danos una llamada al 407-279-8080 o me puedes escribir infomotivando arroba gmail.com espero poderte saludar seguimos haciendo cosas buenas mientras nosotros están hablando del problema tú y yo hablamos de soluciones mucho éxito a el Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , . para un viaje de autodescubrimiento y empoderamiento. No dejes pasar esta oportunidad única de crecimiento personal. Te esperamos en el rally motivacional desafío de tu transformación personal para que juntos alcancemos nuevas alturas. Mucho éxito y vamos por más. Atención, emprendedores y empresarios ambiciosos. Están listos para alcanzar el éxito de manera extraordinaria. Les tenemos una noticia que les cambiará la vida. El Congreso Empresarios Exitosos Online está de regreso y promete ser aún más impactante que nunca. Marquen sus calendarios y tomen nota del 14 al 16 de noviembre a las 7 de la noche. Prepárense para una experiencia única en la que se revelarán los secretos de los empresarios más exitosos del mundo hispano. Sí, escucharon bien los secretos que los llevaron a la cima del éxito. ¿Deseas conocer las estrategias y tácticas que los empresarios exitosos utilizan para triunfar en sus negocios? Este es el lugar donde encontrarás todas las respuestas. Será un evento virtual repleto de conocimientos y oportunidades para el crecimiento profesional. Congreso de Empresarios Exitosos Online. Descubre los secretos del éxito empresarial. Del 14 al 16 de noviembre, 7 de la noche. Regístrate ahora. JRRomanMotivando.com y asegura tu lugar. No vale la pena que asumas una actitud negativa ni pesimista. Si te enfocas en esa actitud incorrecta, te convertirás en un imán que atraerá más negatividad a tu vida. Nunca lo olvides. Los buenos somos más. Tus decisiones definen tu destino. Donde tú estás hoy no se decidió ayer. Ayer vas muchos años tomando decisiones y estás produciendo resultados. Las decisiones que tomes hoy van a producir tu futuro. Recuerda que tu futuro tiene una relación directa con tu visión. La fotografía es donde quieres llegar. Tu visión se alimenta de tu propósito. El por qué te levantas todos los días a trabajar. Tu propósito alimenta tu estado de ánimo. Una persona feliz que tiene algo que es vital, que es importante, que le motiva y le entusiasma. Sus cachetes siempre están arriba. Su sonrisa es una sonrisa contagiosa y su tono de voz, que representa el 38% de comunicación, transmite una confianza y una seguridad. Revisa dónde estás y revisas a dónde quieres ir. Una buena definición de locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Por eso, hoy te invito a que te sientes, reflexiones y analices dónde estás y a dónde quieres ir. Podemos empezar a definir nuevas metas, podemos empezar a ver nuevas soluciones. Y recuerda que mientras estés enfocado en tu pasado, no vas a poder conquistar tu futuro. Mientras estés enfocado en la escasez, no vas a ver la abundancia. Mientras estés enfocado en la crisis, no vas a ver las oportunidades. Hoy, aquí y ahora comienza el cambio. El cambio de pensamiento. El pensamiento produce y fortalece tus creencias. Tus creencias afectan tu estado de ánimo, tu estado emocional y te lleva a un nuevo destino. Por eso estoy aquí, convencido que estamos en lo mejor del tiempo para revisarnos, renovarnos, reinventarnos y relanzarnos a conquistar nuestros sueños. Tú puedes y yo voy a ti. exclusivamente. Mantente en contacto con tus clientes las 24 horas del día. Ofréceles a tus clientes descuentos y beneficios exclusivos, sin importar dónde se encuentren. Tus clientes se mantendrán informados recibiendo todas las promociones de tu negocio a través de la aplicación UBIS. UBIS te ayudará a crear unas experiencias únicas con tus clientes. Descarga la aplicación gratuita de UBIS ahora en JRRomanMotivando.com. Bienvenidos al emocionante mundo de Contigo Somos Más. Nos complace presentarte nuestro nuevo y vibrante newsletter mensual, que está diseñado exclusivamente para elevar tu desarrollo personal y potenciar tu crecimiento. Prepárate para recibir una dosis de noticias positivas y poderosas herramientas que cambiarán tu vida. Estás listo para unirte a esta comunidad de personas que buscan crecer y desarrollarse juntos. Regístrate ahora mismo de forma completamente gratuita en JRRomanMotivando.com y comienza a recibir nuestro newsletter lleno de inspiración, motivación y contenido valioso. No pierdas la oportunidad de ser uno de los primeros en conocer nuestro calendario de eventos, donde encontrarás talleres, charlas y actividades que te ayudarán a alcanzar tus metas y sueños. Recuerda que tú eres el resultado de las cinco personas con las que te rodeas y estamos aquí para vendarte la oportunidad de conectarte con las personas que buscan crecer, aprender y alcanzar juntos nuevas alturas. No te quedes atrás, únete a Contigo Somos Más. Regístrate hoy mismo en JRRomanMotivando.com y descubre cómo juntos podemos alcanzar lo que te parecía imposible. Te esperamos con los brazos abiertos. Contigo Somos Más. El cambio comienza aquí. Hasta aquí el programa. Conéctate con gente buena. Te esperamos en nuestra próxima presentación. Rodeate de personas que enriquezcan tu vida. ¡Síguenos en JRRomanMotivando.com!